¡Hola! ¿Cómo andan amigas y amigos? Bueno, les cuento que hoy es sábado, ayer fue nuestro cumpleaños y voy a preparar una receta que hace mucho que no preparo porque hoy no tengo carne, no tengo pollo pero tengo unas salchichas vienas en el freezer ahora las estoy descongelando un poco voy a hacer unas salchichas vienas estilo coreanas a mi estilo con salsa picante, dulce, como comen los coreanos aparte voy a freír unos mandú y voy a hacer un omelette con queso así que bueno, miren, voy a cortar zanahoria un poco de paprika que tengo y un poco de cebolla, que es lo único que tengo y las pápricas, así que les voy a mostrar las vienas ahora les voy a mostrar cómo voy a hacer esta salsita con vienas bueno amigas, voy a cortar zanahoria bien finita que es lo más duro, entonces lo vamos a poner primero esto es una receta estilo coreana porque va con picante le voy a poner un poco de picante y también le voy a poner salsa de soja voy a poner aceite vamos a poner un poco de y lo primero que voy a poner va a ser las zanahorias porque es lo que más demora en cocinarse después voy a cortar las vienas ahora y vuelvo las vienas las voy a cortar así en forma de cruz aquí voy a ir poniendo algunas vienas que ya corté y voy a seguir y seguimos sufriendo las vienas ven que se abren si las cortamos así se abren así acá estoy cortando más vienas y después de que sofriamos bien toda la verdura voy a hacer la salsita con ketchup salsa picante coreana con chuchan le voy a poner aceite de sésamo salsa de soja y también le vamos a poner un poco de sirope el endulzante coreano endulzante de secar en vez de usar miel usamos sirope las comidas coreanas son picantes y dulces la mayoría no solo son picantes sino medias de un conas no dulces pero esto es lo principal porque es lo que más demora en cocinarse y esto se llama banchan es un acompañamiento coreano para comer con arroz como no tengo carne ni pollo porque les digo que la última vez que el súper estaba todo caro no compré más que otras cositas porque estaba carísimo así que hoy no hay carne ni pollo vamos a poner llena que tenía en el freezer congelado bueno ahora voy exportando el paprika ah también tenemos que ponerle ajo ajo molido ajo en pasta ahí le voy a poner las papricas por último la cebolla y después ya lo voy a apagar porque voy a hacer las faltas ahora le vamos a agregar a la cebolla también vamos a revolver todo y me voy a poner a hacer la salsa esto lo voy a apagar un poquito porque si no se va a cocinar de más mientras que hacemos la salsa lo voy a apagar un poquito lo voy a apagar un poquito y voy a poner los ingredientes de la salsa bueno amigas vamos a hacer la salsa que voy a usar ajo este aparatito que tengo para moler el ajo porque no tengo ajo molido para la salsa mejor el ajo molido acá lo venden pero está caro entonces no he comprado no cocino muchas comidas coreanas ahora pero a veces hago ya ven que a veces hago algunas comidas coreanas casi todas las comidas coreanas llevan mucho ajo más bien que es ajo molido así ajo en pasta pero está carísimo el ajo aunque no lo crean el ajo es algo muy caro acá sale bastante caro cuando uno va a comprar como que trata de comprar lo que más usa entonces como no uso tanto el ajo en pasta no lo gasto no compro saben que yo trato de ahorrar es lo que puedo bueno ahora tenemos el ajo vamos a ponerle pasta coreana picante que no me queda mucha la voy a usar toda porque ya no me queda más cuando vaya al súper voy a comprar porque no uso mucho pero ahí a veces uso entonces voy a comprar cuando vaya al súper porque a veces tengo que tener ven que esto es la tapita que tiene todavía un poco lo voy a sacar voy a enchastrar todas las manos esta es la pasta coreana picante que se llama cochuchan voy a tirar esto me sucio todas las manos me voy a lavar las manos esperen miren es lo último que queda así que voy a sacar todo lo que queda y le voy a poner agua al tarrito así si queda algo le usamos esta es una pasta coreana muy tradicional que se llama cochuchan y se usa para muchas comidas que llevan picante como estofados arroz con verduras y esta salsa picante muchas comidas coreanas llevan ahora le voy a poner agua a este tarro así sacamos lo que quede aquí porque esta agua después la voy a usar ahora le vamos a agregar ketchup voy a hacerlo a ojo no tengo receta para esto lo tengo en mi canal en mi lista de reproducción de comidas coreanas pero esta vez lo voy a hacer a puro ojo espero que me quede bien la última vez me quedó muy bien y ahora le vamos a poner sirope que es la pasta dulce el sirope es como una miel vegetal me limpio las manos otra vez porque me quedo llena de salsa vamos a buscar acá tengo sirope que es endulzante vegetal que se usa mucho también en las comidas coreanas vamos a ponerle una dos cucharadas es como una miel pero vegetal en sus países también hay en Estados Unidos también yo la otra vez en Costco compré no me acuerdo como se llama el de Estados Unidos bueno también le vamos a poner salsa de soja una dos cucharadas estoy haciendo a ojo espero que quede bien en vez de ponerle azúcar le ponemos ese endulzante vegetal y le vamos a poner aceite de sésamo o aceite de ajonjolí le vamos a poner una cucharada y aceite de ajonjolí vamos a ver espero que me quede bien ahora le voy a poner esta agua después para que se cocine ahora vamos a volver a la cocina y a prenderle otra vez y le voy a poner la salsa seguro que va a quedar muy picante a mi marido le gusta con mucha salsa por eso le voy a poner agua para que se consuma y vaya cocinando las verduras voy a usar el agua esta con picante pero primero vamos a revolver esto esto voy a sofreír unos mandú y hacer un omelette un omelette con queso pues son acompañamientos para el arroz le ponemos un poco de agua ya está y lo dejamos que hierva después igual si precisa más agua porque está muy picante le ponemos más porque voy a hacer ahora el omelette vamos a dejar esto hervir hay acá se cayó algo se puede quemar a no y quieren ver comidas coreanas yo nunca hago porque la mayoría de esto es solo para mí no cocino pero como hoy está mi esposo y mañana también le voy a cocinar porque además que les digo que no tengo carne no tengo pollo entonces esto después de que se va a ir viendo va a quedar más espeso así que ahora yo me voy a poner a hacer el omelette bueno amigas miren ahí se está cocinando se está cocinando esto mientras vamos a hacer el omelette bueno voy a hacer un omelette sencillo con tres huevitos y le vamos a poner un poco de queso yo no soy cocinero pero bueno ahí la experiencia de la vida nos hace aprender sal de himalaya sal de malasia y sal que la conseguí bien barata tres frasquitos me compré para tener porque eran los últimos que quedaban y nunca se consiguen a ese precio un poco de pimienta vamos a poner a calentar el aceite para hacer un omelette sencillito con queso para apaciguarlo como esto va a estar picante para sacarle lo picante vamos a preparar algo que no sea picante y después le voy a poner una rodajita de queso porque hay que ahorrar solo le voy a poner una pero si ustedes le quieren dos poner dos o tres rodajitas está bien yo porque ahorro un poco y le pongo solo una voy a poner un poco más de agua y lo voy a dejar cocinar más a esto porque la zanahoria es algo que demora más en cocinarse voy a traer el queso yo no soy buena haciendo omelette a mí siempre se me rompen los omelettes le voy a poner media que tenía media que yo tenía abierta y le voy a poner una esta es queso en rodajas porque no tengo otro queso porque hasta el queso también es caro entonces no compro otros tipos de queso porque no lo uso siempre este lo uso más porque es para sándwich este lo uso más porque es para sándwich está muy fuerte el fuego muy fuerte está el fuego me quedan mal a mí siempre los omelettes mira nunca me quedan bien no estoy buena haciendo omelette ay ay se se apagó bueno yo no soy buena haciendo omelette amiga lo voy a dolar ya se me salió el queso para que se haga mejor y ya lo voy a meter en un plato ya se me salió el queso miren ahora voy a cocinar los mandú miren así quedó muy bien pero bueno ahora vamos a cocinar los mandú voy a poner un poco más de aceite porque los mandú se hacen fritos estos cuatro mandú de estos que están muy bien bueno y ahí está casi pronto esto miren así que ahora le voy a mostrar después en la mesa que tal queda toda la comida el menú si le gusta mi marido si no le gusta que se cocine pues nos vemos amigas y amigos hola Pedrito Pedrito, Pedrito Pedrito ya me toca hacer las canas ay está quedando pelado no me gusta Shiro no me gusta no me gusta no me gusta Shiro ah ah toqué ah napeu comedy ay tiene más lindo no gusta no mochila no escucha hermosita me va bueno ya preparé el chagui piensa que está mevo picante dice que tiene un olor a picante pero que igual no importa vamos a ver no sé yo me serví un poquito de arroz aquí voy a comer un poco de salchichas dice que debe estar muy picante acá están los mandú son cuatro mandú partidos a la mitad y aquí está el omelette con queso que se me rompió pero no importa vamos a comer esto vamos a ver ya dicho que pruebe un poquito a ver que tan picante está mi comida hoy por las dudas ya se trajo juguito de naranja para no morir con lo mevo con lo picante no le quiero cortar la cabeza siempre le corto la cabeza es que tiene cabeza muy grande vamos a ver que pruebe que pruebe el primero está rico dice que está rico aunque él miente siempre dice que sí aquí está bien es que le puse más ketchup endulzante que picante le puse una cucharada y algo bueno vamos a comer pan moca miren quién está ahí la pequeña Lulú no sé si la ven la pequeña Lulú está ahí abajo bueno nos vamos ahora sí nos vamos hasta mañana parece que le gusta machizá bueno ahora sí le va a dar un poquito de salchicha a Lulú chau bye 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 Gracias.